de las obras más importantes de generación de energía en Sudamérica. El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, estuvo hoy supervisando los avances del megaproyecto. El megaproyecto hidroituango en el noroccidente de Antioquia avanza a pasos agigantados. La vía San Andrés de Cuerquia hacia el valle está siendo reparada y las dos vías sustitutivas, es decir, las que reemplazarán a las vías que se inundarán en la represa, también están trazadas. El sistema vial de toda la zona ha avanzado notablemente. El mejoramiento de las vías que llegan a San Andrés de Cuerquia y hasta el valle igualmente está sufriendo ya un beneficio muy positivo. Las comunidades así empiezan a percibirlo. Esto todo va a quedar pavimentado. No habrá en 100 años en Colombia un proyecto ni siquiera parecido a este. Este es el doble del proyecto más grande que hoy existe, que es el de San Carlos, en el oriente antioqueño. Y no hay dentro de la planeación, dentro de los estudios, ningún proyecto siquiera parecido. En este lugar irá la presa, que es una montaña o una pirámide enrocada con 225 metros de altura y que detendrá el río Cauca y de esta manera se formará la represa. Para poder construir ese muro harán dos túneles de un kilómetro cada uno que desviará el río Cauca para secar ese tramo y levantar la columna. El río va a estar siempre pasando, así como a manera de bypass, por este sector hasta que la presa quede construida y se cierran para iniciar el llenado del embalse. La hidroeléctrica, que generará 2.400 megavatios, estará lista en el 2018, pero desde ahora está abierta la licitación para las grandes obras que son el vertedero, la presa o muro, las grandes cavernas, es decir, las casas de máquinas, transformadores, turbinas y generadores, así como la vía Porto Valdivia. De hecho, ya hay 24 empresas extranjeras postuladas para ejecutarlas.